Tiene la palabra la diputada Lorena Matzel. Gracias, señor Presidente. Una vez más voy a insistir en que queremos sesionar a reglamento. Queremos que nos indique si se va a cumplir con el artículo 22 del reglamento, si van a decir quiénes estamos presentes realmente en esta sesión. Porque nadie está discutiendo acá si nos gusta o no nos gusta las sesiones presenciales o virtuales. Hemos venido hasta acá ascensionando de esa manera, pero no queremos que se tomen los temas troncales de nuestro país y se decidan la vida y el destino de los argentinos con el peligro de estar expresándonos y que nos muteen. Estamos dispuestos a seguir sesionando en forma virtual, mixta, presencial, como usted indique, señor Presidente, pero que se cumplan las reglas. Le quiero pedir que cumplamos lo que le pedimos a los ciudadanos cuando sancionamos las leyes aquí. Sancionamos leyes para que sean cumplidas por los ciudadanos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Le pido de nuevo, por favor, haga cumplir, cumpla el artículo 22 del reglamento. Se nos viene diciendo que somos unos irresponsables por venir hasta acá a discutir y a sesionar, pero le quiero contar que este mismo gobierno y los representantes de este mismo gobierno que nos acusan de irresponsables son los que autorizaron vuelos privados a Bariloche para que distintos argentinos de otras provincias distintas a la mía puedan hacer ocio, recrearse, hacer turismo en la ciudad más complicada de Río Negro. También este gobierno, a través de su Ministra de Seguridad, es el que ha denunciado a vecinos que en forma pacífica querían ir a apoyar a vecinos damnificados de Villa Mascardi que pensaban marchar en su auto con los cuidados necesarios para garantizar y para pedir el cese de violencia que se está dando en San Carlos de Bariloche, la Ministra de Seguridad los denunció, los trató de delincuentes, amparando casi en ese mensaje, en esa acción, a los que verdaderamente estaban incumpliendo con las leyes y ahora esos mismos violentos denuncian e intentan censurar la libertad de expresión de los medios de comunicación de Bariloche haciendo denuncias en Inadi diciendo que están siendo discriminados, que hay cuestiones xenófobas. La verdad, también he escuchado en este recinto que somos los que impedimos el tratamiento de la ley que va a ayudar al sector del turismo y saben qué, el sector del turismo necesita voluntad política porque todo lo que viene reglamentado en el proyecto que se va a tratar en esta sesión, que no es sesión y que nos reservamos el derecho de pedir la nulidad de la misma, todo está mediante decretos del Presidente ya dispuesto, falta aplicárselo al sector del turismo para poder salvarlo. Con decisión política se puede ayudar al sector del turismo. Lo que necesitan legislativamente es la ley de emergencia. Lo que pidió el sector del turismo son exenciones, no ha cobrado un solo centavo en todo este tiempo, no ha tenido ingreso, no le podemos ir a cobrar impuestos a quien no los puede pagar, necesitan exenciones, prórrogas, diferimentos, necesitan otro tipo de medidas, no una ley de promoción de turismo como la que se intenta tratar. Yo estaba dispuesta a acompañarla porque era superadora de lo que se había planteado acá en Diputados, pero si realmente quisieran ayudar al sector del turismo, dejarían de hacer dormir el proyecto que está en tratamiento en este cuerpo, que está en tratamiento y que quedó dormido en la comisión de presupuesto, que es el que verdaderamente sería el salvataje para el turismo y no esta zanahoria que se la muestran desde lejos y que realmente lo que va a hacer es seguir viendo, nos va a seguir mostrando cómo se siguen cayendo las empresas, cómo se siguen perdiendo puestos de trabajo. En este proyecto que se pretendía tratar hoy, no están incluidos los guías de turismo, no está incluida la informalidad que tiene como casi natural la temporalidad que tiene el sector del turismo, no están incluidos los transportes, lacustres, terrestres, no está incluida la vuelta de los vuelos que permitiría que no haya discrecionalidad entre quienes pueden viajar porque tienen plata, hacer turismo y entre brindarle una herramienta para que todos puedan comunicarse. Hay provincias que necesitan el regreso de los vuelos comerciales porque no tienen otra manera de comunicarse. No estamos discutiendo sesiones virtuales o presenciales, estamos discutiendo que queremos sesionar con el reglamento que se dé por consenso tal y cual se acordó en la labor parlamentaria que había prorrogado el protocolo. No estamos discutiendo eso, no nos pongan en una discusión que no es cierta. Le vuelvo a pedir, señor Presidente, estamos a tiempo, volvamos al diálogo, intentemos de nuevo ponernos a conversar, saquemos del esquema de la virtualidad la reforma judicial, saquemos toda sospecha de que se ponen dos o tres temas de zanahoria para tratar otros más importantes que van a afectar verdaderamente la República y al pueblo argentino. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.